Le pido disculpas a los estadistas, a los hinchas de diferentes épocas. River no ganó el partido más importante de la historia. Más importante de la historia entre River y Boca. Y si hay una nueva final, River no ganó. Hasta ahora fue el más importante. Así como el clásico más importante de la historia, Racing dice que por la forma en que lo ganó... No, pero no vas a comparar un partido de campeonato local por una final de Copa Libertadores. Bueno, pero estamos hablando de lo más importante de la historia. Hubo partido más importante, ya me van a escribir enseguida... No, no, porque esta final de Copa. Que esta final de Copa Libertadores. No, no. O sea, River ganó el más importante de la historia entre River y Boca. Venga, te voy a dar la chance de que vos me iguales. Ninguna chance. Es más, prefiero que ha eliminado antes. Pero para qué haces. Quedó eliminado en cuarto. Y si llegás a la fina, quedás. Vení, 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 vení a la mano. No, lo que acabas de decir. Puedo apelar a la memoria. Puedo apelar a la memoria. ¿Puedo apelar a la memoria? ¿Vos sabés qué? Sí, por eso voy a decir esto. En mi final pierda. No, no, voy a apelar a la memoria para esto. Seguime, escuchá. Yo estoy convencido de que le gano. Esta misma discusión, esta misma discusión se plantea porque River venía ganándole a Boca. Y cuando estábamos en semifinales, planteaban a Boca, ¿le conviene jugar la final con River? Que viene perdiendo Boca a las finales. ¿Cómo terminó Boca ganando la primera? Lo que te quiero decir, yo creo que Boca va a ir y va a pasar otro año, va a perder. Y va a ir otra vez. Ahora, claro. Sí, ahora sí. ¿Pero qué querés que se haga? No, pero vos me la estás planteando al revés. ¿Qué querés que haga? Que uno baje la retranca. Marcelo, él lo plantea al revés del que gana. Te quiero agarrar a la final. ¿Boca quiere ganar a la final? ¿Vos creés que River va a perder? No, ya sé, ya sé que la figura. Si lo llevas a un asado entre hinchas de Boca y de River te van a decir, puede haber sido el partido más importante en la historia de la Copa porque se enfrentó a un clásico. Ahora, el partido más importante para los hinchas de Boca fue frente a Real Madrid. Y el partido más importante, el hincha de Boca, le puede decir al hincha de River que fue no perder para no irte al descenso. Le puede decir, ese es el partido. Qué lindo cuando se hace a los hinchas para decirlo. Le propongo otro juego. Voy a comer un asado con el Tano. El Tano es hincha de Boca y yo ponele que soy simpatizante de River. Estamos comiendo un asado. No, es difícil que puedas comer un asado conmigo en estas condiciones. Pero bueno. Bueno, perdón, vamos a comer un asado con el Tano de River. Bueno, pero para. Vamos a aceptar la broma. Termino el asado, que entonces empezamos a hablar de fútbol. Y te mando, como te ganamos las finales en Madrid. Te respondo como Gagliani, las finales hay que jugarlas y hay que estar en la final. Te digo, te dimos la vuelta. Ahora responde como... Ganaste una Libertador en casa del Conquistador, en la casa real madrileña. El del asado no te responde a Fiji. ¿Querés que te dice? Si a vos te gusta, yo te lo dejo. Yo quedo virgen nunca. No, no, no. Yo te digo, no sé qué asado va a vos. No sé qué asado va a vos. El Conquistador. A ver, ¿qué hay que hacer para el Conquistador? Estamos comiendo el asado, termino el asado, que esto que el otro. Estamos a hablar de fútbol, ya jugamos las cartas, que esto que el otro. Que al final te ganamos, Madrid. Divina. Pero vos te fuiste a la B. No, diga. Pero volviste y gané la final, ¿eh? Pero te fuiste a la B. Pero volviste y gané la final. Pero Boca no se fue nunca. No te olvidás más de la final. Sí, y vos no te olvidás nunca del descenso. No sé. ¿Qué preferís? Ganarte una final toda la vida. Dale, olvídate, no me mía. Ganarte una final toda la vida. No quiero seguir el papel de hincha porque los hincha para abajo en la puesta. Un plato de hincha sube la puesta. Y eso es la puesta. Esa mancha no se borra nunca más. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dijiste? Esa mancha no se borra nunca más. Canta en la cancha. Y ahora entró como hincha. Ahora llegó. River fue el culpable de la peor desgracia de Boca y Boca de River, ¿no? No, lógico, es lo que le iba a decir a River. Voy a buscar un neutro. ¿Qué tiene que ver? Claro. ¿Por qué sé que Boca no lo disfruta? No, no, no. Porque él es lo más obvio que lo disfruta y es lo peor que le pasó a River en la historia. Tengo amigos.